Estoy buscando una frase que vaya bien. Estoy buscando una frase que pueda expresar fácilmente todo lo que muchos sienten, toda esa gente que no te miente. Es difícil encontrarla así como así, conformar a todo el mundo porque sí, buscar la frase que se ajuste, eso sí, que nos llegue a lo más profundo. Sería posible que fuese una frase como esta. No te compliques la vida, vivamos en una fiesta. Para conformar a tanta gente, al menos yo me siento impotente. Siempre habrá quien diga no, a cualquier verdad que imagine yo. Pero seguiré buscando esa frase, aunque no la encuentre fácilmente. Yo me entretendré en buscar la frase justa que sea ideal. Sería posible que fuese una frase como esta. No te compliques la vida, vivamos en una fiesta. Pero si alguien la tiene, no lo duden, díganmela. Puede que alguien la tenga, vivamos la fiesta en paz. Estoy buscando una frase, estoy buscando una frase para todos.